Hace unos días fui enviado a tierras nórdicas con la misión de restablecer la paz entre los reinos en un periodo de 100 días. Sígueme en Twitch para no perderte ningún directo de la serie. Muyachos, bienvenidos a otro episodio y lo que probablemente sea el último de Ark. Finor, dude. En el episodio anterior viajamos para cargarnos a los tres bosses del mapa. Tres bosses que nos dieron las llaves para abrir la puerta de los infiernos. Tres llaves que son tres cabezas, vaya. El mono, la araña y el dragón. Con esas llaves podremos ir a por el archienemigo del gran rey Dodo Umpalumpa, el Fenrir. Un lobo traído desde los infiernos. Un lobo que trajo la oscuridad a este mundo y que dejó a las tropas Umpalumpicas en la verga. Las mató a todas. Pero en el día de hoy nos coronaremos como guerreros Umpalumpicos y acabaremos de una vez por todas con ese maldito payaso. Os voy a comentar cómo vamos a hacer esto. La verdad es que es la primera vez que voy a por este payaso y voy a ir con el ejército de Rexes que utilizamos para matar al dragón y al mono. Están aquí todos. Seguramente algunos estén un poco tocaditos de vida, como por ejemplo este que tiene 20.000 en vez de 25.000, pero vaya. En general vamos bien. Uy, este está temblando. Don Moyayo tiene 10.000 de vida. Podéis dejar en los comentarios qué mapa queréis que sea el siguiente para otra temporada de 100 días. También vamos a ir con un Yutiranus que está por aquí. Voy a pasar ya todo al inventario. Venid Rexes, venid conmigo. Y nos vamos a llevar la armadura de pelaje porque este pendejo tiene un ataque que te congela. También tiene otro ataque que te saca de la montura. Con lo cual vamos a tener que estar atentos y vamos a tener que estar en movimiento. Si nos tira en algún momento puede que nos ataque uno de los Fenris que invoca. Para esta misión vamos a llevar a Arenita. Sacrificio. Tienes razón. Tenemos que hacer un sacrificio. Amigos, esta va a ser... No te cagues que esto es importante. Alfred, coño, seriedad. Esta seguramente sea la última batalla que libre en este mundo. Seguramente después de esto no os vuelva a ver. Que sepáis que ha sido un placer convivir y luchar junto a vosotros, mierdecillas. Te quiero. Hueles a mierda. Tenemos que hacer un sacrificio importante. Hoy vamos a sacrificar a León Messi, nuestro Saddamage. Ha servido como un buen guerrero. Y el rey Dumpalumpa me dice por el pinganillo que debes morir. ¡Rey Dumpalumpa! Ayúdanos a cargarnos a tu archienemigo. Te recordaremos. No se muere, hermano. No se muere. Esto es muy triste, tío. Si no le hemos quitado ni la mitad. Es inmortal el cabrón, ¿eh? No quiere morir. Te voy a dejar vivir. El rey Dumpalumpa no se puede enterar de esto. Muyayo Z. ¿Estás listo? Seguramente este sea nuestro último vuelo. Añañiñón. Comandante. Alfred, eres y siempre serás mi mono favorito. Un beso. Nos vamos. Let's go. Es ese obelisco grande de allí. Voy a ellos. Voy a sacar a todos los soldados. Se viene David cagada, espero que no. Voy a dejar las tres cabezas por aquí. Y vamos con los Rexes. Solo me queda el Yutyranus, ¿verdad? A ver si cabe el Yuty aquí. Sí. Perfecto. En teoría están todos los soldados dentro. Esta es la última batalla que libraremos en este mundo. Hemos luchado contra jefes muy fuertes. Y este payaso tan solo va a ser un grano en el culo. Podemos con él. Oremos al gran reino de Oompa Loompa. ¡Cúbrenos con tus fuerzas! Devolveremos la luz a estas tierras. Estamos ya en la arena. No veo un culo. ¡Cuidado! Vale, ya nos está pegando. Seguidme. ¡Por aquí! ¡A por él! Matagan ferries. Eso es. Voy a seguirlos. ¿Ok? Les voy a meter bufo. ¡Ahí lo tenéis! ¡Duro! ¡Fuerte! Los ha congelado. Tenemos que salir de aquí. ¡Los Rexes que están allí! ¿Qué estáis haciendo, pelotudos? ¡Ayudadme! ¡Bufo, bufo, bufo, bufo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Morderle los tobillos! ¡Aguantad! No puede morir ni uno. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Le están quitando bastante vida. Casi la mitad de la vida. Doy más bufo. Aguantad. No le está quitando mucho daño. Creo que vamos muy bien. ¡Cuidado! ¡Ferries a la espalda! ¡Ataquen! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado. Nos van a congelar. Me va a desmontar de la montura. ¡Fuera, fuera! Tengo mucho peso en el Jutiranus. ¡Lo están matando! Estamos a punto de cargárnoslo. ¡Por el gran rey de Zumpalupa! ¡Pinche nuevo rebelde! Muy bien hecho, señores. Muy bien hecho. Lo hemos conseguido. ¡Sí! Ha sido sencillo, ¿eh? Me estaba cagando en realidad. Mirad nuestro inventario. ¿Queréis parar? Tenemos un inventario. 100 elementos. La cabeza del Fenrir. Y un Fenrir. Nivel 150. Nos hemos llevado suave. Señores, espectacular. Ha sido incluso más fácil que la del dragón. Pinche nuevo payaso. Os venís todos conmigo. Mira el pequeño cachorrito. Qué bonito. Qué bonito el cachorrito. Casi me mata tu pinche padre, cabrón. Pero tú y yo seremos amigos. Le servirás al gran rito de Zumpalupa. Luego, está muy guapo este perrito, ¿eh? ¿Qué habilidades tenemos con este men? Morder. Mordido con... Congelación. Y... ¡Sacar unas espinas de hielo! Las espinas te dan armadura. Mamadísimo, tío. Si queréis, le podéis poner un nombre en los comentarios. Fue el poder del Dodo Umpalumpa. El Dodo Umpalumpa no ha hecho una mierda. Lo he hecho yo todo. El cabrón se está rascando los huevos y yo cargándome a sus enemigos. Hermano, está de vacaciones. Tomándose un mojito en una playa. Con tres pavos abanicándole. Amigos, lo hemos conseguido. Quien quiera venir a este templo se tendrá que enfrentar con todos mis dinos. Con el elemento he construido la máquina que nos llevará hacia otro mundo. Hacia la siguiente misión. Aquí está. La máquina. Umpalumpica. ¡Rey Dodo Umpalumpa! ¿Cuál es mi próxima misión? Amigos, volveremos a verlos. Amigos, volveremos a verlos.